Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Irma Rodríguez. Para los que no me conocen, yo vendo en diferentes plataformas como eBay, Poshmark, Mercari y también Facebook Marketplace. Y como ya vieron en el título, hoy les estaré mostrando un haul y es de zapatos. Encontré muy buenas ofertas. Así que a continuación vamos a ver el video. Y amigos, primero yo les quiero contar rápidamente. Fui a la tienda a devolver algo porque ordené algo por internet y no me gustó. Así que fui a devolverlo. La verdad que a mí no me gusta ir a la tienda los fines de semana. Me gusta ir más entre semana porque no hay mucha gente. Y a esta tienda yo ya había ido porque vi que habían especiales. Pero esa vez vi que los precios todavía estaban muy altos. Así que no compré nada. Y este día yo dije voy a ir a ver posiblemente hayan más especiales o quizás rebajaron más las cosas. Y encontré muchas cositas. Pero este día solamente voy a mostrarle los zapatos que conseguí en tres tiendas diferentes. Y la verdad que yo no compro en esta tienda. Esta tienda es Zara. Pero yo sé que hay muchas personas que les encanta esta ropa. Para mi gusto es como muy juvenil. También es como que la ropa muy tiesa. A mí la verdad no me gusta. Pero cada quien en verdad tiene sus gustos. Y esta vez encontré muchas cosas. Entre ellas lo que les voy a estar mostrando ahora son dos pares de zapatos que compré. Y conseguí este par de botines. Están miren muy bonitos. La verdad que se están usando mucho. Aunque ya casi viene el verano. Pero yo sé que todavía está haciendo frío en algunos lugares. Y estos botines son de cuero. Miren están hermosos. Estos son size 9. Miren están lindos. Y de estos compré dos pares. Estos también son iguales. Estos son size 8. Pero están muy bonitos. Y lo mejor de todo es que son de cuero. Como les digo. Conseguí mucha ropa en esta tienda. Pero no quiero hacer el video muy extenso. Así que les estaré mostrando la ropa en otro video. Pero únicamente compré dos pares de botines. Y la verdad que habían muchos zapatos. Habían diferentes zapatos. Pero no quise comprarlos. Voy a estar esperando. Tal vez posiblemente le bajen más. Voy a volver. Tal vez encuentre más especiales. Porque es lo que hacen. Yo le pregunté a la chica que cuando terminaba el especial. Y ella me dijo hasta que se terminara todas las cosas que estaban en especial. Lo que pasa es que todas las tiendas ahorita están sacando todo el inventario del frío. Porque ya van a colocar la ropa de primavera. Y es lo que quieren sacar las tiendas. Y así es como yo también aprovecho para comprar. Porque me gusta cuando hay especiales. Y cuando hay muy buenas rebajas. Y fui otra vez a la tienda de Nordstrom. Como ya les he dicho. Me gusta ir mucho a esta tienda. Porque encuentro muy buenos especiales. Y también porque los botines que les mostré la vez pasada. Se me vendieron muy rápido. Y fui a ver si no había más. Porque ese día la verdad que ya era muy tarde. Y no me dio tiempo de estar buscando. Porque ahí hay muchos estantes. Y la verdad que sí se necesita de tiempo para estar buscando de estante en estante. Y lo que pasa es que también ahora las tiendas las están cerrando muy temprano aquí en mi área. A las 7 de la noche. Todas las tiendas ya las han cerrado. Y esta vez compré estos. Miren están muy bonitos. También son de Animal Print. El material o el diseño que a mí no me gusta. Pero me traje estas. Estos son de una marca que se llama Paolo. Estos son size 8 y medio. Y el precio original eran de 159 dólares. Y miren están muy bonitos. Aunque el estampado no es de mi agrado. Pero yo sé que a algunas chicas les encanta este estampado. Y les cuento que la vez pasada yo fui. Eso fue ya hace algunos meses atrás. Estaba la tienda de Nordstrom Rack. Tenía el 40% adicional de descuento. Y esa vez yo compré muchos zapatos. Entre ellos compré dos pares de estos botines. La verdad que estaban muy económicos esa vez. Pero yo no me animé a comprar varios porque cuando están así en especial todo es un precio final. No se pueden devolver. En cambio estos otros zapatos si tenemos la opción de devolverlos. Si no se nos vende. Como por ejemplo tenemos creo que 30 días. No recuerdo exactamente si son 30 días o 60 días. Pero esos que compré esa vez no podía devolverlos. Así que solamente compré dos pares. Y se me vendieron muy rápido y muy bien. Uno se me vendió en Poshmark por 80 dólares. Y los otros se me vendieron en Ebay por 90 dólares más envío. Y son estos zapatos. Pero había muchos más de estos. Pero como les digo esta vez no tenían el 40% de descuento. Así que solamente compré un par. Y estos porque los otros no estaban con su caja. Pero miren están muy bonitos. Y estos son de una marca que se llama Jeffrey Campbell. Y estos son size 7,5. Y el precio original de estos zapatos según son de 249 dólares. Pero como les digo no estaban tan especial. Porque no tenían el 40%. Así que por eso solamente compré un par. Y espero que se me venda rápido. Como se me vendieron los otros dos pares que compré anteriormente. Y la cajita también está muy bonita. Miren su caja. Está muy muy bonita. Y si veo que se me venden rápido como los otros. Volveré por más. Y como les repito. Yo solamente iba a la tienda devolver algo. Pero cuando iba de camino. Vi que la tienda de Clarks. Estaba el 80% de descuento. Y también tiene un letrero que esta tienda va a cerrar. Va a estar abierto solamente hasta el 22 de febrero. Pero lo que sí les puedo decir. Es que los precios estaban muy económicos. Imagínense. Aparte de que tenían especiales. Los zapatos tenían el 80% de descuento. Y voy a comenzar con estas sandalias. Miren. Estas están muy bonitas. Son muy cómodas. Estas son size 7. Y miren. Están bellas. Y sobre todo porque estas son muy cómodas. Son mis size. Pero estas no me las voy a quedar. Por supuesto que las voy a estar vendiendo. Y miren. Y solamente haría un par de estas. Así que por eso solamente me traje un par. Y se ve así como manchadito aquí. Pero es así. Pero miren. Están así. Muy muy bonitas. Y también conseguí estas. Están muy bonitas. Estas sandalias. Son súper cómodas. No pesan para nada. Y son 100% cuero. Y tienen su caja. Lo único es que no tienen su tapa. Pero están en perfectas condiciones. Y también compré estas sandalias. Y de estas compré dos pares. Estas son un size 10. Y miren. Están muy bonitas. Compré dos pares de estas sandalias. Y también compré estas. Miren que belleza. Estas son muy cómodas. Porque yo tengo un par. Pero diferente color. Pero no pagué tan barato como estas. Yo pagué casi 60 dólares. Por un par de estos zapatos. Y la verdad que me encantan. Porque cuando uno camina bastante. Uno no se cansa. A pesar de que el tacón es alto. Es por eso que me gusta mucho. Usar estos zapatos. Y la verdad que por el precio. Que yo pagué por estos zapatos. La verdad que si vale la pena. Y estos son un size 11. Y también compré estas plataformas. Miren muy bonitas. El color muy bonito. Muy de verano. Miren están bellas. Y estas son un size 8. Y son para pie ancho. Porque estas son especiales. Para los pies gorditos. Y aquí está el otro. Y este es el último par de zapatos. Que les voy a estar mostrando. Y estos son unos negros. También así. Altos. De plataforma. Y estos son un size 9.5. Pero estos son en color negro. Son casi similares. A los color café. Que les estuve mostrando. Pero estos también están. Están muy bonitos. Y miren. Y estos fueron los zapatos. Que estuve comprando. En esta tienda de Clarks. Todos los zapatos. Son final sale. Son venta final. Ya no se pueden devolver. Porque la tienda está cerrando. Lo que estuve leyendo en internet. Es que van a cerrar muchas tiendas. No estoy segura. Si van a cerrar todas las tiendas. Pero si van a cerrar muchas tiendas. Por esa razón. Es que están dando todo en especial. El último día. Es el 22 de febrero. Así que yo voy a estar volviendo. Unos días antes. Antes de que cierren totalmente. Esta tienda. Porque la vez pasada. Una tienda estaba así. Y ese día también iba pasando. Por casualidad. Y vi que era el último día. Que la tienda iba a estar abierta. Y todo estaba a 2 dólares. Y hemos llegado al final. Amigas y amigos. Espero que les haya gustado. Este video. Y si fue así. No olviden de dejarme un like. También les recuerdo. Que si no están suscritos a este canal. Les invito a que se suscriban. De esta manera me estarán apoyando. Les deseo muchos éxitos. Y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima. Bye.